¿Pensando en una comida especial para estas fiestas? Sorprende a los tuyos con los asados de Entucasa.com Sabrosos, económicos y listos para poner en tu mesa Asamos con la tecnología más moderna que utilizan los grandes asadores del país Y obtenemos resultados impresionantes a un precio muy económico Reserva ya tu cochinillo, cordero, codillo o costilla recién hecho Asados de Navidad de Entucasa.com